Me lo invento, ¿vale? Entonces las soluciones pongo por ejemplo x más y más z sería 2 x menos y más 2z sería 2 menos 1, 1 menos 2 menos 1 Y esto sería 2x, 2 por 2, 4 menos 3, 1 menos 4 menos 3 ¿Lo veo o no? ¿Qué da? Lo hago con números, lo hago con letras O sea que al final os deja el profe hacerlo así, ¿no? Es que es mucho mejor No, no, ¿cómo hace más líos el audio, tío? Tiene los números Si tiene los números delante, ¿cómo hace más líos, tío? Que es que con x y z tiene que escribir 20 veces más Vamos a ver, ¿está Gorbaile o no? Tiene que operar f2 con f1 f3 con f1 y f3 con f2 Siempre igual, siempre igual Siempre igual Ya está liado el profe, te ha dicho No, hay veces que mejor coja esto y le haga esto No, no ¿Vale? ¿Qué hago? No, no, no multiplicar Tú tienes que ver, ¿qué operación tiene que hacer? Con esta y con esta para que aquí te quede un 0 ¿Por qué hago restar esta menos esta? Entonces aquí hago Esto todavía hizo multiplicar Esta menos esta Si tú te ves que está muy torpe y no puede, abuelo Te pones f2 Y le resta f1 Menos f1 sería menos 1 Menos 1, menos 1, menos 1, menos 2 Y la suma ¿Vale? Y tú ves que no puede Mentalmente lo escribes F2 menos f1 La sumo 0, menos 2, 1, menos 3 No se queda La primera se queda igual ¿Vale? ¿Veis lo que he hecho aquí o no? Esta menos esta Debe que le cambio el signo a este y la sumo ¿Vale? Y ahora para que haya aquí un 0 ¿Qué tengo que hacer? Esta menos 2 veces esta Si es porque la primera f3 Con un f1 Sería f3 Menos 2 f1 ¡Abuelo! Que no tengo cabeza yo para hacer esto No importa Te escribe f3 Menos 2 f1 Sería menos 2 por esto Y suma 0 Menos 5, 2, menos 7 0, menos 5, 2, menos 7 ¿Vale? ¿Lo vea o no? Vale Y ahora tiene que hacer La tercera con la segunda Lo que pasa es que aquí es una putada Porque tiene 2 y 5 Son números muy feos Pero podría hacerlo con la tercera Aquí tú me dices ¡Siempre igual! Es que depende Estos dos números molan más Yo te lo voy a hacer con esto Imagínate que tú no quieres pensar Pues tú haces La primera se queda igual La segunda se queda igual Y la tercera ¿Qué hago? Hago Hago esta por 5 y esta por 2 Bueno, por menos 2 Le doy la vuelta Pues hago f3 Por este número que hay aquí Por menos 2 Menos F2 Por este número que hay aquí Por menos 5 Lo voy a hacer F3 por menos 2 F3 por menos 2 Y f2 por menos 5 Y le cambio el signo Esta por menos 5 Cero Cero 10 le cambio el signo Menos 10 Menos 5 le cambio el signo Más 5 Menos 3 ¿Qué? Por menos 5 Menos 15 Le cambio el signo Más 15 ¿Lo veo o no? Y ahora sumo las dos Cero Uno Esto está mal Esta es que no me cambio el signo Menos 1 ¿Vale? Entonces te queda la última Cero Cero Uno Menos 1 Aquí está un rollo Porque te quedan dos números así Pero hay que hacerlo ¿Qué? Y una vez que llego aquí, ¿qué hago, Ladio? La letra. Me queda. Esto es lo que le gusta a la cara de Estepona. X más Y más Z igual a 2. Menos 2 Y más Z igual a menos 3. Y me queda que Z es igual a menos 1. Pues ya tengo la Z. Z es menos 1. Ahora, si Z es menos 1, me queda menos 2 Y menos 1 igual a menos 3. Me queda menos 2 Y igual a menos 2 igual a 1. Y ya despejo la X. X más 1 menos 1 igual a 2. Pues queda que X es igual a 2. Y ya está.